Bueno, señores, muchas lluvias, muchas lluvias registradas en República Dominicana en las últimas horas. Ha estado lloviendo en gran parte del país y las autoridades mantienen 12 provincias en alerta por estas lluvias que se están registrando en gran parte de la República Dominicana. La noticia que ha causado brinco y espanto y un gran rechazo de la población es el anuncio del presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader y Corona. Luis Abinader ha dicho que va a arrendar terrenos en Guyana para sembrarlo de maíz. Y esto ha causado brinco y espanto en República Dominicana porque con tanta tierra disponible para la siembra que hay en República Dominicana, que el presidente anuncie que van a ir a arrendar terrenos a Guyana. Uno se pregunta, pero ven acá, ¿y qué es esto? ¿Qué disparate es este? Pero no solo nosotros nos hemos preguntado que qué disparate es el que pretende hacer el gobierno hablando de arrendar terrenos en Guyana para sembrar. Usted sabe la cantidad de terrenos que hay, por ejemplo, en la zona de San Juan de la Maguana, la cantidad de terrenos que hay en La Vega, que hay en el este del país, que hay en Barahona, que hay para allá, para Pedernales. Usted sabe la cantidad de tierra que hay en Montecristi, la cantidad de tierra que hay en Samaná y en otras partes del país disponible para la siembra. ¿Y qué es lo que hace falta? Que se incentive la siembra, que se dé garantías de que quien siembre va a ser productivo y va a ganar. Eso es lo que esperan, esperan quienes se siembran. Y esto, este anuncio que ha hecho el gobierno de que va a sembrar en Guyana, ha encontrado un rechazo rotundo por todas partes. No sé por qué Arron no ha puesto el título todavía. Y aparte de ese rechazo rotundo que ha encontrado, ha indignado a la población, que está viendo como que es verdad que este gobierno está dando como muchos palos a ciega. Como que uno no entiende qué es lo que pasa con el gobierno de Luis Abinader. Y el PLD, el bloque de diputados del PLD, de una vez salió al frente a estas declaraciones del presidente de que van a arrendar terrenos en Guyana. Vamos a ver lo que le dicen a Abinader los diputados del PLD. Parece que Arron lo tiene por ahí, los diputados, que no le han llegado todavía, no le han llegado a Arron. Pero le llegarán, los diputados llegarán a alguna hora. Y ellos están acordes con mucha gente que están indignadas con este anuncio. Cualquiera sequilla, señor. Tanta tierra que hay en este país. Para el presidente decir que van a arrendar terrenos en Guyana para sembrarlo de maíz. Como que aquí no hay donde sembrar maíz. O aquí el maíz no se da en un país donde se da de todo. De todo y algo más se da en la República Dominicana. Ojalá que cosas como esta no se le vuelvan a ocurrir al gobierno. ¿Y qué disparate es este? Y que arrendar terrenos en Guyana que siebre su tierra. ¿Cómo es posible que salte con un disparate? Y Santón también dice que con una refinería. Pero que meta dinero en la refinería dominicana de petróleo. Que fortalezcan esa que ya está hecha. Yo no entiendo lo que está pasando. No entiendo absolutamente nada. Vamos a ver si ya no pueden poner los diputados del PLD. Permanente de Agricultura. Su presidente Rafael Aver. Condenamos y rechazamos enércidamente las pretensiones del gobierno del PRM. De alquilar tierra en Guyana para producir maíz. Arrendar terreno en Guyana para sembrar maíz. Significa la continuidad de la política de importación de productos del gobierno del PRM. El gobierno prefiere generar riqueza y empleo en otros países en perjuicio de los productores dominicanos. La República Dominicana tiene excelente tierra, clima y agricultores dedicados para producir maíz y otros cultivos de excelente calidad. Este anuncio del gobierno refleja su desprecio por la producción agropecuaria nacional y su incapacidad de ejecutar programas de producción. El gobierno fracasó con el programa Siembra RD, Combo de Inésperes y del Campo Alcolmado. Todos recordamos con el programa Siembra RD anunciado en el Palacio Nacional por el presidente Abinader. Su director tuvo que entregarlo porque fueron incapaces de gestionar los recursos para producir solo maíz. Solo mil tareas de maíz. Este gobierno ha demostrado una clara política de privilegio a un pequeño grupo de importadores de productores agropecuarios en perjuicio de los productores agropecuarios nacionales. Por eso, ha implantado récords de importación de cebolla, leche, carne de pollo, cerdo y re, habichuelas y otros productos alimenticios, superando los 5.200 millones de dólares en el año 2022. La ley 5.89.16 sobre soberanía y seguridad alimentaria y nutricional de la República Dominicana consagra una serie de principios, entre ellos el de la soberanía alimentaria, según el cual el Estado garantizará que la población tenga acceso a alimentos sanos y culturalmente aceptables, de forma permanente, que son imprescindibles para lograr una adecuada nutrición, poniendo a disposición la tecnología y lo necesario para lograr la conservación de la especie, protección de la producción local y nacional, garantizando el acceso a agua, tierra y garantizando la presencia de mercados imparciales. Es decir, alimentación del pueblo debe garantizar con la producción agropecuaria nacional. Esa decisión del gobierno de PRM constituye un despropósito más y una evidencia de su incapacidad e improvisación con los asuntos que afectan directamente la vida de la gente. ¿Cuál sería el beneficio o medio para la República Dominicana de producir maíz en Guyana? Las inversiones e infraestructura productiva y empleo generados en la producción y la comercialización del maíz sería para Guyana. Igualmente, nuestro país tendría que importar y pagar a precio el maíz. En resumen, se trata de una decisión errada del gobierno del PRM en perjuicio de los productores agropecuarios nacionales y nuestro país. Gracias. Bueno, ahí está. El PLD en la Cámara de Diputados le sale al frente a ese anuncio. Pero también Abel Martínez, el candidato presidencial del PLD, ha dicho que el gobierno del PRM prefiere sembrar tierras y crear empleos en Guyana y no aquí en República Dominicana. Usted escuchó lo que está diciéndole el candidato presidencial del PLD, Abel Martínez. Abel Martínez critica que el gobierno dominicano prefiere sembrar tierras y crear empleos en Guyana en perjuicio de productores dominicanos. El líder de la oposición hizo el cuestionamiento a través de su cuenta de Twitter. Arrendar terrenos en Guyana para sembrar maíz significa la continuidad de la política de importación de productos del gobierno del PRM. Abel destacó que República Dominicana tiene excelentes tierras, clima y agricultores dedicados para producir maíz y otros cultivos de excelente calidad. A nuestros agricultores les digo, a partir del 2024 rescataré el campo dominicano. Quejas ha generado este anuncio y representantes de varias asociaciones agropecuarias han expresado su queja en estos tres años debido a la política de importaciones que ha venido ejecutando el actual gobierno del PRM. Por ejemplo, en el 2022 los productores de Jarabacoa aseguraron que la rentabilidad de la producción de papas, cebollas y zanahorias han disminuido debido a las importaciones que según denunciaban estaban auspiciadas por el Ministerio de Agricultura. Ahí está el PLD saliendo al frente a estas pretensiones del gobierno. Yo no entiendo, yo no entiendo cómo es que el gobierno se busca unos problemas de esa naturaleza. Seguimos con más. Gracias. Gracias por ver el video.